Música Hola que tal amigos de Youtube Como están sean bienvenidos a un capitulo mas de Mostrando tu casa Estamos aqui con Flory Socks Hola amigos bienvenidos a un nuevo capitulo Estamos en la casa de nuestro amigo William Snowman Asi que es una casa que se ve bastante bonita y grande Recuerda que si tu quieres enviarnos tu casa Lo puedes hacer al correo contactoyote arroba gmail punto com Muy importante que adjuntes el archivo Pongas tu nombre y algunas fotografias de tu casa Para poder conocerla antes Asi es Flory Socks Ya que a veces es un poco complicado Estar checando casa por casa Y asi es mas facil la eleccion Flory Socks Es correcto Gio Asi nos facilitan mucho trabajo Creanme chicos Es complicado porque recibimos muchisimas casas al dia Asi que tengan paciencia porque estamos mostrando las mejores So si tu casa es muy bonita Ten por seguro que va a salir en esta serie Asi es Y bueno vamos a estar en la casa de nuestro amigo William Esta bonita Flory Socks Ese toque de lana se ve bastante bien no Vamos a estar ahí aquí Voy Flory Socks Uy que enojona Flory Socks Bajaste Flory Socks Para que les muestra la casa Gio Y no estorbarte Pero me gusta mucho el detalle de lana Flory Socks Se ve bastante bien Si me gusta le da un toque muy bonito Muy colorido Vamos a girar rápidamente por aquí La cerca también se ve muy bien Es como una fortaleza Eso esta loco eso de los tronquitos ahí Pero mira que bonito se ve de lado Flory Socks Esa combinación con ese relieve negro Yo digo que se ve bastante bien Esta muy padre Seguimos girando Flory Socks Gírale, gírale Aquí atrás se ve muy moderna Ya que no tiene ventanas Pero tiene estos bordes Que se ven bastante bien Me gusta Aquí tenemos la W de William William, William Se ve muy padre Y bueno algo que no me gustó muchísimo Es que solamente tiene ventanas en la parte de al frente Pero bueno Pensándolo bien las casas de México Solamente tiene ventanas al frente No a los lados Es correcto Pero me hubiera gustado que tuviera ventanas Así como a los lados ¿Entramos Flory Socks? Vamos a entrar Y aquí me hubiera gustado una ventana o algo Porque se ve como un poco plano Pero me gusta Tenemos una piscina aquí afuera Gio Una piscina natural diría yo Sí porque no tiene así como una forma Económica Entonces podría ser como un estanque Ajá, un estanque Tienes razón Sí, es como un estanque Entramos Flory Socks Perdón Gio Tenemos aquí las puertas Que te gustan mucho Sí Estas puertas siempre me han encantado Tenemos aquí una gotera también Tenemos aquí para que pongas los abrigos Sí Tenemos aquí una mesita Está bastante angosto el recibidor Pero me gusta porque está decorado Sí, lo que no me gusta es la gotera Pero bueno Ok, aquí tenemos rápidamente el comedor Se ve bastante bien Me hubiera gustado que fueran funcionales las sillas Ya que tenemos un tutorial De cómo puedes hacer estas sillas funcionales Flory Socks Pero se ve bien Están bonitas De este lado tenemos la cocina La cochina Se ve bien Mira, me gustan las cajoneras La simulación de cajonera Tenemos aquí la campana Este es un rifle triple Algo así Sí Un refri Me gusta mucho el diseño del hielo Muy original La campana, como te decía Y pues ¿A poco no se ve bonito las cajoneras? Mira Como las gavitas Está bonito Ok ¿Qué más tenemos, Flory Socks? Vamos de este lado Vamos Vamos para el otro lado Ok, de Flory Socks Uy, no me deja cantar Aquí tenemos la sala Muy bonita, por cierto Me gusta que está separada así como de todo Ajá Sí, sí Es como el área de descanso así El área de juego, ya sabes, ¿no? Sí, claro Sí me gusta eso Su televisión sota, muy bonita Su mesita, su mesita, de centro Todo muy bien pensado Ajá De este lado tenemos el baño ¿Te acuerdas los baños que tenían así como una alfombrita a veces en la tapa? Sí Mira, ahí la tienes Sí, está lindo Tenemos aquí La ducha La ducha Oye, amigo ¿Y dónde me la hago las manos? No tenemos lavavito No hay lavavito No hay lavavito Yo quería bailar No, pues no hay lavavito No hay lavavito ¿Lo pongo? Bueno, seguimos Oye, me gusta esto Mira los arbustos ¿Esto qué es? Ah Son las escaleras Ah, es que hay como una división Ajá Pero es lo mismo, ¿no? Sí Lleva al mismo sitio Sí, vamos Vamos a subir Vamos a subir Ay, ay Ah, me ando cayendo ¡No! ¿Qué te pasa? Que mi mouse está loco Da vueltas la cabeza Oye, mira La lámpara se ve bien Me gusta Parece como un traluz Ajá Uy, casi me mato, mira Aquí tenemos Una decoración Oye, esa decoración está loca Me gusta Ajá Sí, sí Porque es una buena forma De cubrir el laustón Ajá A ver, te monto, ¿no? Se ve muy locochona esta pared Se me antoja así Como para una selfie Ya sabes, ¿no? Ajá ¡Selfie! Vamos Vamos Uy, ya se emperró Ok, aquí tenemos Una tele Bueno, es como un cajón Porque Le falta lo de adentro De seguro había una pintura Aquí y se cayó Puede ser Aquí tenemos Las gavetitas La mesita de noche Mira que bien se ve Me gusta mucho eso Oye, se ve padre Se ve padre Me gusta Ajá Aquí tenemos Un sillón para Mirar hacia afuera Y aquí tenemos Otro sillón Sote Aquí tenemos Una alfombra moderna Está locochona también Aquí tenemos El excusado Oye, pero el papel Está muy abajo No me gusta Ajá Tampoco hay lavavito O este es el lavavito No, esta es la tina Ajá No hay lavavito Que por cierto Me gusta Me gusta la tina Sí, la tina está muy padre Pero no tiene agua Bueno, está apagado Si no lo estás usando ¿Por qué tiene que tener agua? Aquí tenemos Un baño incompleto Porque le falta También le falta el agua ¿Y el lavavito? No, no hay lavavito No hay lavavito Florizox Ah, me voy Ok ¿Qué más tenemos? Vamos para allá Para allá Para acá Aquí tenemos Otra habitación Ay, mi mouse está loco Me he perdido Vente Florizox Perdón Es que mi mouse se vuelve loco Tú me lo descompusiste Oye, ¿qué es loco esto? ¿Qué es esto? ¿La compu? Sí Ah, mira, sí Está muy cool Y está sencillo Simplemente pone un cartel A la parte de atrás Una pintura Y listo Y se ve muy bien Hasta le pudo haber puesto Así, Mac Aquí, sí O la manzanita Así improvisada Con garabatos Está muy padre Muy padre Me gusta Una habitación sencillita Pero mira, muy bonita Solamente tiene la cama Y la compu Pero la compu La verdad Le da un toque muy bonito Con su traga luz arriba Bueno, su lámpara Muy sencillo Pero muy bonito Vamos a esta Ah, mira Tenemos otro baño aquí Sin lavavito ¿Cómo que sin lavavito? Mira, me voy Me voy Y falta Esa habitación Aquí, ¿qué hay? No sé Otra camita También sencillita Es otra habitación sencilla Pero Muy a gusto Y esto Ah, mira el clóset Esto tiene clóset Ajá Sí me gusta Freeza Pues ya Se acabó la peseta Las lámparas de arriba Se ven bonitas también ¿Qué lámparas? Aquí arriba En ese cuarto Mira Ajá No, pero la verdad Me gustaron estas De hecho Es la versión más actual Porque mira Mira cómo se acerca Esta la obra Como un palito Muy bonito Pues ya Freeza Se acabó la casa Ajá No encontramos Lavavito No puede bailar No Ajá Me voy triste Me voy triste Porque yo voy a bailar El lavavito ¿Por qué Freeza? Porque me gusta Ah, ok Me voy triste Y desolada Cabin swap Mira Mira Freeza ¿Qué? El lavavito El lavavito El lavavito El lavavito Ah, me encanta el lavavito El lavavito El lavavito El lavavito en el medio De la nada Es que nuestro amigo No lo puso No, ya sé Me pongo triste Ni modo Freeza Ya se fue El lavavito Pero ya me contente Así es Freeza Así que nada Mis amigos Esto fue la casa De William Espero les haya gustado A mí en lo personal Me encantó Pero no tenía Lavavito Eso fue lo que no me gustó Freeza Sí, amigo ¿Qué te pasa Que no pones el lavavito? Que siempre bailamos El lavavito Y no lo pones ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa, William? William Te estoy hablando a ti A ti A ti Yo a todos los William Porque yo no sé Cuál de todos es Allá hay un William Allá hay otro Otro por acá Otro de este lado Mira, este nos está viendo también Así que todos los William No sé cuál seas Pero tú 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 ¿Qué haces? ¿Lo hizo? ¿Te ayudo? Estoy buscando a los William Ahí está Ahí estás Tú Tú Escúchame Lavavito Lavavito Pero no me pegues No me empujes Ya he sabido Perdón ¿Qué me empujas? ¿Ahora se empujan? Perdón Ya Fue un láctus Enfadús Mira así Mira si se empujan Mira No se puede Mira Es que es la nueva versión Ahí estamos La nueva versión ¿Y tus alas de cucaracha? No tengo alas de cucaracha Déjame en paz Ok No te enojes ¿Por qué es tan enojona? Ah, yo no soy enojona No es verdad ¿Eres enojona? No Así que básicamente un requisito Si no hay lavavito La casa no se muestra Exactamente Deseo y en adelante El requisito Es tener un lavavito ¿Y si no? No lo voy Me enojo y me voy Así que nada Mis amigos Si te gustó este video Por favor Regálanos un like Suscríbete a este canal Síguenos en Facebook Y Twitter Y no te olvides Poner un lavavito En tu casa No me siento No te olvides Checar todos los links Que tenemos disponibles Para ti Todos los capítulos De esta serie Porque ya llevamos un montón Ya no sé ni cuántos son Gio Como 35 Más o menos Así que nada Mis amigos Yo me despido Yo soy Gio Yo soy Flory Socks Hasta un próximo video Bye Mis pantalones Mis pantalones Mis pantalones Mis pantalones Mira, mira, mira Mira, mira Patalones ¿Qué te pasa Flory Socks? Es que hoy no pude bailar ¿Qué te pasa? Y no puedo soltar mi adrenalina No Toma No, no Me voy ¿Por qué Flory Socks? Me voy Adiós Me quiero asesinar siempre Me voy Me suicidaré Aguantame